Siéntate. ¿Se encuentra bien, señora Zafille? ¿Quiere que llamemos al doctor? No, hija, estoy bien. Ahora que mi abuela ya está bien... Lo sé, te enojarás conmigo, abuelo. Pero por favor, entiéndeme. Nos iremos mañana temprano. No es el momento apropiado para eso, hija. La abuela está empezando a mejorarse. No se preocupe. La abuela me dijo que... solo había fingido que estaba enferma. No tiene sentido que nos quedemos aquí más tiempo. De acuerdo, hija. No podemos retenerte. Ya tomaste una decisión. Pero por favor, ahora siéntate y tengamos nuestra última cena juntos. No. No. Gracias.